Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas, sábado ha llegado el día. Lo he estado retrasando porque estoy cagado de cojones, pero ¿qué puedo decir? Hemos conseguido la Gugnir, la tenemos en nuestro inventario, hemos conseguido la Dragon Lore, la tenemos en nuestro inventario, tenemos la Hull, como sabéis tenemos la Medusa, solo nos queda un arma que es esta Wild Lotus. Para ello chicos y chicas, voy a hacer este upgrade al final del video, he vendido el mariposa Doppler, tengo 3000$ para también ver si puedo aumentar mis posibilidades y si este video resulta bien haré 100% el sorteo de 3 cuchillos mariposa. Hoy puede ser día de celebración o puede ser el peor día en muchísimo tiempo en Kidrop, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que hay activos con el código Black que os da, como sabéis, un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis sorteos de depósitos de 10$, si no me equivoco de 40$ porque se incluye 5 cuchillos y por último el mega sorteo de 90$, que son 3 Doppler de 4000$ de valor. Deciros, cuando os acabe el gran sorteo, meteré seguramente el de cuchillos mariposas y sale bien el upgrade. Repito, si sale bien el upgrade porque este es un momento tenso, tenso, tenso. Bueno, vamos a dar la cañita. También, por cierto, tenemos los puntitos del evento que le podemos ir dando más caña próximamente. Vamos a ver, vamos a ver qué tal sale. Espero, por cierto, que a vuestras elecciones le estén yendo bien tanto en la Eurocopa como en la Copa América. Vamos a darle cañita a esta cajita de 60$, como sabéis que contiene todo esto. Vamos a ver si hay algún hit, vamos a ver si hay alguna sorpresa. Por favor, venga, va, 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 va. ¡Vas a empezar el vídeo bien! USP Kill Confirmed no está mal, 46$, pero no acompaña en absoluto. Hemos perdido bastante. Voy a darle una última oportunidad porque esta caja he de decir que me fue bastante bien. Tenemos la Kill Confirmed... No, no, bueno, iba a decir la Cántico de Fuego, perdonad. Un poco desastre, un poco desastre. No empezamos el todo bien. Ok. ¿Qué podemos hacer? A ver, habrá batallas de caja 100%. Podemos intentar... Venga, la caja de cuchillos baratos, que es una caja que hemos abierto un poquito. 73$ de valor, esto es todo lo que contiene. Venga, vamos a abrir un par. Vamos a ver si nos toca algún cuchillo, por favor. Os recuerdo que esta caja, si te sale un cuchillo, ganas dinero. Si no te sale, es estampada, como por ejemplo este de aquí. Ganamos en las tagas, perdemos en la M4. Voy a darle otra oportunidad. Me quedo con las taguitas que puede servir para ese pedazo de upgrade. Por favor, necesito algún hit. Loco. 30$ en la M4. No me está gustando cómo está siendo esto, chicos. No me está gustando una mierda. Vale, nos quedan 2.400$. Por cierto, he visto que hay cajas nuevas por aquí. Juraría que estas son nuevas. Ilusión. Quiero ilusionarme. Keydrop. Vamos a darle caña. 33 pavos cada una. 168 el total. Y esto es todo lo que contiene. Hay algún cuchillito que nos puede hacer muy felices. Venga, vamos a abrirla 10 veces. En dos tándalos de 5. Venga, va. Ilusión, 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 ilusión. Esta es una estampada monumental. Me cago en la puta. Chavales, decir en comentarios. ¿Creéis que va a salir? Sí o no. Viendo cómo están siendo las cosas. Madre del amor hermoso. A lo mejor no era el día. A lo mejor no era el día. P. 2000 Fire Elemental. La Neo Noir. No están puntitos ese evento. Pero no, 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 no. Empezamos con las batallas, chavales. Empezamos con las batallas. Podemos darle una oportunidad a cajas caras, ¿no? Alex, que como sabéis tiene mi nombre. Supuestamente es español. Vamos a ver lo que hay, chavales. 250 pavos. Os recuerdo que esta caja no me va muy bien. Pero algún día, ¿no? ¿Algún día? Podría haber sido el Tegartu. Tío, bueno. Nos da 22.000 puntitos. 200 pavos. Visto cómo está yendo el día de hoy. Ni tan mal. Vamos a abrir un par de Federicos. Vamos a ver si Federico nos alegra el día. No sé qué selección es turca. Bueno, Federico y se llama... O sea, es turco y se llama Federico. Las cosas que hay que ver. Por favor. Venga, va. Por favor. Después nos vamos a las batallas. Estoy en pavos, tío. Es que no me da ni una caja. Joder, cómo está hoy Kidrop, cabrón. Vale, vamos a meter batallas. Venga, va. Vamos a darle caña. A ver, podemos hacer alguna locura. Como hacer una batalla de Karambit. Uno para uno. Modo Underdog. Hoy estamos... Perfil bajo de cojones. Son 1.100 pavos lo que nos queda. Es que tengo que remontar de algún lado, chicos. Por favor. No me sale nada. Vale, tranquilos, 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 tranquilos. Tranquilos. Vale. Vamos a meter un poquito de mucho riesgo, mucho beneficio. Vamos a meter 5 Ceres. 5 Poker. 5 Tarifa. Y vamos a chilear un poco, ¿vale? Le voy a meter 2 versus 2. Underdog. Qué tensión llevo hoy, cabrón. A ver. Si nos sale el upgrade, habríamos recuperado todo lo... Me cago en la puta de oros. Le he puesto en modo Underdog, os recuerdo. He puesto en modo Underdog, chicos. Día raro. Día raro, si me lo permitís. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, ya me gusta lo que estoy viendo. Maravilloso. Ursus Knife. Por cierto, los Ursus para core y esos cuchillos, ¿os gustan o no? Para temas de sorteos. También házmelo saber, por favor. Yo suelo ir a lo convencional, ¿no? Que si Carambit nos toca exactamente lo mismo, ¿vale? A ver. La primera caja ha salido bastante, bastante bien, ¿eh? 600 dólares cada uno. Vamos a ver el Tito Poker. Vale exactamente lo mismo esta caja. Que la de antes son 40 pavos cada una. Son 5 en total. Esos guantes son una maravilla. Qué gustosos esos guantes, ¿eh? Ok. De momento, chicos y chicas, lo importante es que ya pase lo que pase, la apertura ha sido rentable. O sea, ya ganamos más de 800 pavos. Porque si sumamos 1.100 más 600, son más de 1.600, como se reparten, son más que 800 que hemos puesto. Venga, va. Black el matemático. Eh, vale. Pues turno de tarifa. Ah, puede dar un susto a tarifa. Espero que se lo dé al compañero Vadino y compañero Grubi. Pero bueno, esta batalla al menos, como digo, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Quedan tres cajas. Yo no sé si... A ver, me gustaría recuperar un poquito más. Me gustaría que hubiera un hate, una Glove Fade por ahí, una VP Fade, 1.000 euretes por ahí sueltos que nos puedan ayudar a hacer el upgrade. Venga, va. Algo que haga... O que nos dé a nosotros algo de 500 pavos. ¿Vale? Simplemente para tal. Ya va. No me lo estoy creyendo. Pero vamos a meter todos los puntos. 500.000 puntos, eh. Fijaros las recompensas. Este es de TGD. Fijaros las recompensas. Venga, va. Un cuchillito guapo. Un poquito feliz, por favor. Bastante bien. Bastante bien. Me lo quedo o lo vendo. Yo creo que lo voy a vender. Y vamos a hacer una última batalla. Sé exactamente lo que voy a hacer. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. ¿Alguna ganaremos Underdog? Hemos perdido todas Underdog, ¿no? Hemos perdido todas Underdog, eh. Vamos a ver qué ocurre. Creo que él, ¿no? Va. No, mierda. Tiene que salir un carambit, si no está botonetes. Creo que es la primera vez en toda la historia de Keydrop que pierdo en cajas y que pierdo absolutamente en todas las batallas. Y ahora tengo que hacer el upgrade. O sea, la cara de gilipollas que tengo que tener ahora mismo es monumental. Levantar las manos. Esto lo iba a hacer así, 100%, ¿vale? Porque este puede ser un vídeo salvada, descomunal. O puede ser el peor vídeo de la historia del canal de cuanto a Keydrop. Lo veremos en 3, 2, 1, 0. Bueno, yo creo que estoy en esas tantas personas. Pero lo quiero dropar. Pero para así cheek, así es judía. Şimdi vamos ver. No? Vamos ver. Excelta篇. Vamos ver. Gracias por ver el video